Bueno, buenas noches a todas y todos. Y como hoy ya lo nombró, no es necesario que lo vuelva a nombrar. Quiero aclararles que se pongan muy cómodos y muy cómodas, porque tengo mucho que decir y no tengo ninguna intención de quedar bien con nadie. Y acá es el momento en que José se me arrepiente de darme un micrófono, de habilitarme un micrófono, y Melisa seguramente va a estar contenta de que no va a tener que transcribir todo lo que voy a decir. Así que creo que uno enojado y uno feliz vamos a estar empatados. Les quiero decir principalmente que nos tocó un primer año de gestión que realmente fue horrible, vamos a decir la verdad. Una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. Yo les quiero decir que en serio fue complejo, dificilísimo. Y las canas que tiene José no fueron en vano, fue justamente porque fue tremendo el esfuerzo que tuvieron que hacer en ese momento. Con una infraestructura inadecuada, porque obviamente encerrarnos nosotros en nuestras casas y ustedes para poder recibir lo que estaba pasando. Yo me acuerdo que los secretarios, perdón, los inspectores municipales llegaban a mi casa, yo agarraba con un guante los papeles, los llevaba al fondo de mi casa y los dejaba como dos horas o tres horas o 24 horas de miedo que el COVID entrara a mi casa. Ellos, todos esos sectores estuvieron protegiéndonos y cuidándonos. Así que ¿cómo no le vamos a agradecer? Por eso una de las primeras ordenanzas que nosotros pensamos, pero al final por otras cuestiones las dejamos medio para último, fue distinguir, reconocer a estos sectores que estuvieron tan fuertemente acompañándonos y salvando nuestras vidas, exponiendo las suyas. Eso es invalorable y se lo tenemos que agradecer toda la vida. Por eso, gracias Vanina por hacer todo lo que fue en cada una de las instituciones poner una plaqueta, algunos con nombres, otros no, pero es importante que la historia pueda reconocer esto que pasó y que no podemos olvidar nunca. En primer lugar, el agradecimiento muy fuerte para Roberto Widmer, el abogado Roberto Widmer y la abogada Malengo Ternández, que sin ellos, sin su asistencia permanente en todo lo que fue el asesoramiento legal, quizás no hubiéramos podido concluir, ni debatir, ni discutir cada una de las ordenanzas, tanto del bloque oficialista como de nuestro bloque. Un agradecimiento muy especial a ambos, porque la verdad, solucionaron muchas de nuestras dificultades a la hora de legislar. Éramos nuevos, empezábamos y la verdad que recibimos muchísima ayuda. ¿Qué es el tema de la tenencia responsable de mascotas? No es una cosa sencilla y no es una cosa tampoco para mirar por encima. El tema de la ordenanza de reconocimiento, perdón, de gestión, de responsabilidad de las mascotas, de la tenencia de las mascotas, tiene que ver con la salud pública. Tiene que ver con la salud pública. No podemos seguir permitiéndonos la cantidad de reproducciones que tenemos de felinos y caninos en nuestra localidad. Así que ojalá, Ulises, de paso a la posta, José, o sea, nuestro Consejo Deliberante la aprobó por unanimidad. No se reglamentó todavía, así que seguramente le va a tocar a Ulises. Es una tarea, una decisión política, la esterilización y la castración de estos animalitos. Así que ojalá que se pueda realizar. ¿Qué fue la solicitud de declarar, o mejor dicho, de nombrar al Polideportivo Municipal con el nombre Marcelo Tica Borriel? La verdad que fue muy emotivo, me tocó hablar y defender la ordenanza y la verdad que me quebré varias veces porque quienes lo conocimos sabíamos de su compromiso, su responsabilidad. Pero ¿saben por qué nos sentimos como bloque muy orgullosos de haber hecho esa ordenanza? Porque fue un trabajador municipal. No fue un funcionario, no fue un dirigente político, sino un trabajador municipal que entendía que su trabajo era sumamente valioso. Siempre era el que llegaba primero y el que se iba último. Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa. Bueno, y ahora me voy a referir a dos ordenanzas que no salieron, pero las quiero decir porque seguramente Liliana nos va a hacer el favor y las va a retomar. Que una es el registro municipal de artesanos y emprendedores o trabajadores de la economía popular, que estaban muy golpeados durante la pandemia. Muy, muy golpeados. Entonces, nosotros no solamente queríamos que fueran capacitados, que se los avisara por las convocatorias y demás. Lo que pretendíamos es que exista, y ojalá que se logre, un sello de origen municipal. Un sello de origen te da mucho valor agregado a los productos maravillosos que hacen acá en Cerrito, impecables, hay gente muy talentosa. Pero también una red de comercialización que se puede nuclear desde los municipios. No cualquiera lo puede hacer. Tiene que haber una red de comercialización. Y otra cosa también, que ojalá se logre, porque hay un centro de producción en marcha en Cerrito, que es el centro de servicios, donde necesitamos también tener lo que es la garantía de orgánico. Eso le da un valor agregado fundamental al producto. Y ojalá que se pueda lograr en la gestión que viene. Entiendo que no haya sido aprobada, lo entiendo, pero la verdad que no me gustó. Me voy con un sabor amargo que, bueno, los colegas del bloque vecinalista no aprobaran esa ordenanza. En eso me voy con un sabor amargo. Sí, también presentamos otra ordenanza para que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos también lleve el agregado de espacios verdes. ¿Por qué? Porque el arbolado público no es cualquier cosa. El arbolado público rompe casas, te levanta veredas, te rompen las cañerías, las cloacas y demás. Y genera un montón de problemáticas. No cualquiera puede plantar cualquier árbol en el frente de su casa. El municipio tiene que legislar sobre eso. Y ¿saben qué? Teníamos también uno de los artículos, que era muy importante, era la de recuperar nativas, pero también arbolar con árboles frutales. En muchos países hay árboles frutales en la vía pública. Y la gente consume, porque eso favorece la nutrición, justamente. Y los niños, sobre todo, son los que más consumen esas frutas. También quiero destacar que durante cuatro años, con Flavia, pertenecimos a lo que se llama la red de concejales, concejalas, perdón, red de concejalas de la provincia de Entre Ríos. Y también a la red de concejalas a nivel nacional, que se llama FAM. En esos dos lugares, digamos, recibíamos información, nos pasábamos, nos acompañábamos con las concejalas. Pero llegó un momento que nos invitaron a que el presidente nos iba a recibir, a todas las concejalas de todo el país. Entonces, bueno, armamos viajes con Flavia y presentamos un informe. Pensábamos que algo urgente que necesitaba el municipio de Cerrito podíamos nosotros dejar como legado, que a su vez fuera una obra grande, difícil de concretar con los recursos propios del municipio, que saben que ningún municipio de estos pueblos pequeños puede hacer obras de magnitud si no tiene aportes provinciales y municipales, de perdón, nacionales. Entonces, allá fuimos con Flavia, en ese momento tuve una tragedia familiar, que falleció un sobrino, yo no pude viajar, pero Flavia viajó y le entregó a Presidencia un informe con fotos, con videos, de la solicitud del pedido del pavimento a Curtiembre. Ustedes saben que el camino a Curtiembre pertenece la mitad al municipio de Cerrito y la mitad a Curtiembre. Por lo tanto, era nuestro deber también interceder ahí. Y estamos muy orgullosos también de decir que se generaron muchas acciones, una mesa de trabajo con diferentes productores, con diferentes estamentos, las fuerzas vivas, y se logró en agosto que ya salga la licitación para la obra. El gobernador, antes de irse, logró hacer la licitación para la obra. No sé en qué condiciones estará en este momento, ojalá el nuevo gobierno provincial pueda realizarlo. Fuimos una oposición constructiva, muy crítica y muy preparada, porque de verdad que estudiábamos. Estudiamos muchísimo, horas y horas estudiando y preparándonos para venir a dar el debate y los argumentos. Y es más, discutíamos hasta altas horas, porque a veces se nos extendía bastante. Nos llevaba varias horas a debatir. Algunas cosas nos quedaron en tintero, pero creemos que la mayor parte fue en beneficio de esta comunidad y lo hicimos, como dijo Osvaldo, sin poner palos en la rueda. Nuestra oposición jamás le puso al presidente municipal o a la vicepresidenta municipal palos en la rueda. Tratamos de ser lo más coherentes y lo más responsables como oposición. Eso es fundamental. Bueno, y ahora me despido ya a título personal con algo que les quiero decir a Ulises y a Liliana. Ellos fueron exalumnos míos, alumno y alumna, en el 1998, por allá, en esa época. Pero también fueron integrantes del Club de Ciencias. ¿Vieron que yo siempre defiendo mucho el Club de Ciencias? Bueno, ellos también fueron integrantes del Club de Ciencias, los dos. Y les quiero aclarar esto, les quiero contar a ellos, que hay una frase que me motiva mucho, que es que no hay mejor maestra que aquella que es superada por sus estudiantes. Así que me despido con el deber cumplido y deseándoles realmente una excelente gestión en tiempos que van a ser seguramente muy difíciles. Y que cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias.